¿Qué es el cambio de los cambios? ¿Qué es el cambio de los cambios? Lo primero que se hizo fue crear un colegio que fue el Instituto Campechano, que era el sitio donde se iba a formar y se iba a educar a los futuros campechanos, que además esa fue su misión histórica. Segundo, un himno, el himno campechano, que habla del sentido liberal, que habla de nacidos a la orilla del mar. O sea, todo esto está implementado en la búsqueda de una identidad. Obviamente, a lo largo de 150 años al Estado le ha costado mucho trabajo sobresalir. Entonces, yo siempre he dicho porque tiene o ha tenido dos polos muy fuertes, una parte es Tabasco y otra parte es Yucatán, y esto como que ha comprimido el Estado. Pero eso no ha sido motivo para el cual se hayan hecho logros. Y creo que están a la vista. Esto nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, la conservación de una ciudad transformada ahora en patrimonio cultural de la humanidad. Nos ha permitido a nosotros la apertura a través del petróleo. Nos ha permitido a nosotros la conformación de gente que ha representado a Campeche en la política, en la ciencia, en el arte, etcétera. Entonces, y todo ya empieza, y todos con el sello de Campechanos. Entonces, esto es muy importante porque obviamente a lo largo de todo este tiempo nosotros estamos en pos precisamente del engrandecimiento cultural, histórico, económico de la entidad. Y yo creo que eso han sido todos los cambios sin entrar en fechas y en detalles. Eso no es sencillamente viendo un panorama general y yo creo que actualmente el Estado, la ciudad, tiene otra imagen. Y esa es la imagen que nosotros proyectamos hacia el exterior.